Hola mis amigos, les saluda Gerardo Miranda. Y bueno, ahora ya empezamos otra sesión, lo que es la rutina. Este sería el segundo día. Yo usualmente recomiendo unos guantes para que no se lastimen, mujer o hombre, eso no importa. Póngase siempre sus guantes para que tengan sus manos cuidadas. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda Gerardo Miranda. Bueno, no sé si hay que hacer los paparitos, pero es muy bonito, usualmente hay que poner música para hacer ejercicio. Yo les recomiendo a los ejerciciantes, este es para ejerciciantes. Estoy haciendo, empezando a hacer ejercicio y bueno, otra vez me voy a empezar a poner en forma. Guantes siempre, hombre o mujer, es muy bien que tener guantes. Para empezar y no amanecer en parado, sería una forma de hacer ejercicio. Yo les recomiendo que hagan por lo menos unas 10 repeticiones. Este es el sueldo de los que ustedes siempre me gustan. Y me gusta, este es un hilo que es como ajo. ¿Entiendes? Yo les recomiendo que hagan por lo menos unas 10 repeticiones. Si quieren hacer ejercicio también, también pueden hacer ejercicio. Así que estoy ya, también me gustó. Ahora, aquí. Hago 10, 1, 2, y esto para calentar. Nunca hago mucho ejercicio. Nunca quiero hacer ejercicio para calentar. Puede terminarla, puede hacer. Para ir calentando, por 10 o 20. Si usted puede hacer eso, puede que lo quiera. después de haber terminado esta vez para calentar tienes que hacer un pedazo y empiezas a poner mas que te puse por ejemplo aquí yo te pongo misma 5 un pedazo un pedazo 30 libras y lo mismo puedes hacer para empezar a practicar lo que usted quiera y de ahi les quiero recomendar que me alimenten bien una buena alimentacion es obviamente algo muy bueno de ahi ya terminaste de hacer tus 30 repeticiones recuerde que quedes con 5 o 10 segundos lo que quieras y yo acabé un segundo le voy a dejar esto verdad? ya termine obviamente un pedazo de calentamiento le agregamos mas pelo un pedazo el pedazo el pedazo el pedazo el pedazo tenia que perder ahora ya empiezo a hacer y pues a mi me gusta esto me esta gustando lo que es como forma correr hacer ejercicio y pues son los canes que me he hecho en la vida espero que ustedes les guste no intento ser perfecto pero me encantaria de que los padres de estos grados publicitarism y espero que les digan nuestros videos que estoy haciendo son los primeros videos que hago entonces imagino que la transformacion que va a haber y diga espero que sea muy bonita y espero que también sirva de motivacion para que me encanta que la gente se pues tire algo ponga una mesa en la vida y lo logre verdad? y poco a poco yo repito otros 10 minutos y esta vez estoy compartiendo esto con ustedes espero les guste y bueno este seria el segundo día y hago así otra vez repeticiones ya le vuelvo a aumentar ya mas adelante me voy poniendo mas me voy poniendo mas no le ponga mucho peso al principio recuerde uno se tiene que cuidar y tiene que mantenerse en forma hasta la proxima naturalmente tu amigo